un saludo para los caciques del iranjeño de aquí es de virginia quiero que sean campeón este año 2015 y que por favor lo hagan pues ya que lo merecemos un título aquí les pongo hacer una tonadita ya que no soy cantante sino que soy un loco un loco trovador que no canta nada pero me gusta apoyar a los caciques con mi locura ahí les va pues los caciques son una bala y lo van a demostrar porque somos los mejores y lo vamos a mostrar los caciques son una bala y lo van a demostrar porque somos los mejores y lo vamos a mostrar Vamos a ganar, vamos a ganar A pasar la bola, a pasar la bola A jugar bonito, a jugar bonito A tocar la bola, a tocar la bola Hacia adelante, hacia atrás Hacia adelante, hacia atrás ¡Hispare, dispara, dispara, cacique, dispara, dispara! ¡Gol, gol, 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 gol Somos los campeones, somos los campeones, nadie los detiene, nadie los detiene, ni el tren del norte, ni el tren del norte, nadie los detiene, ni el tren del norte, ni el tren del norte, somos los mejores, somos los campeones, somos los campeones. Que viva el Diriangén, que viva el Diriangén Que viva su barra brava, que viva nuestra Diriamban Que viva el Diriangén, que viva el Diriangén Que viva su barra brava, que viva nuestra Diriamban Somos los mejores, somos los mejores Nadie lo detiene, somos los mejores Que iba a Diriama, que iban los caciques, que iba a Subarra, que iban los locos de Diriama Y que iba yo, iba a Diriama ¡Soy campeón 2020, hihue puta! ¡Saludos a la capital del mundo, hihue puta!